En las calles de Quito, la ciudadanía tiene clara la película y califica de descabellada la propuesta de Gary Espinosa de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, de condonar y reestructurar deudas superiores a 10 mil dólares en la banca pública. Las luchas sociales son indispensables y son necesarias, y cuando se reclama algo justo debe ser atendido por el Estado y por el gobierno, pero ya las exageraciones no vienen al caso. Ellos abusan, se les está dando oportunidad a 3 mil, me parece que era lo correcto, pero por el resto, en caso contrario, si no se acata lo que ellos dicen, nos tocaría otro paro. A ellos les importa nada, entonces eso no está correcto, el gobierno tiene que actuar exactamente con firmeza. La gente indígena también se deja manipular por los partidos políticos. Y otros son los que se aprovechan. Y otros son los que aprovechan, y no es la gente indígena la que sale beneficiada. Fernando Chián, gerente de Ban Ecuador, enviándole un recordatorio a la FENOCIN. La ley es clarita, el artículo 207.1 dice, con donación de deuda de la banca pública hasta 10 mil dólares de sal de capital. Entonces, lo que está proponiendo el señor Espinosa está fuera de base, no tiene asidero. Al tiempo de lamentar que no hayan optado por la reestructuración. Ampliarles el plazo del crédito que actualmente tienen. Se los refinanciamos a 10 años plazo. Le damos tres años de periodo de gracia total. ¿Qué significa eso? Que durante los tres primeros años no paga un solo centavo al banco. Entre otros beneficios. Al contrario, la condonación es de estaría cerrando las puertas para un nuevo crédito por no tener capacidad de pago. Para asumir sus deudas, informó Héctor Romero.